Bueno, nosotros vamos a continuar hablando de vacunación como hacíamos en el inicio porque todas las comunidades se están preparando para los cronogramas de vacunación. Están haciendo un relevamiento también de las personas mayores de 60 años como es el caso de la localidad de San Jerónimo Sur donde también hicieron este relevamiento con un conteo de más de 500 personas mayores de 60. Claro, comenzó la vacunación para aquel personal de salud, tanto del ámbito público como del ámbito privado y va a quedar un remanente allí de vacunas que por supuesto esto se tiene que quedar a consideración del ministerio y a partir de lo que va a ser la decisión del ministerio, bueno, se empezó a hacer este relevamiento que decía Cari que tiene que ver con aquellas personas que están en grupo de riesgo en la localidad y que pueden acceder a este remanente de vacunas. Estuvimos charlando con el presidente comunal, con Horacio Ciancio, también estuvimos charlando con el médico del SAMCO, con Sebastián Carvajal y con el director de APREPA, Diego Lizazo, sobre esta vacunación principalmente en lo que tiene que ver con el personal de salud. A partir de hoy se va a vacunar al personal de APREPA, eran 120 empleados de salud que faltaban vacunar. Nosotros cuando recibimos la 50 dosis la semana pasada, vimos que en contacto con el doctor Lizazo nos iban a quedar mucha gente afuera, entonces bueno, a partir de ahí empezamos a hacer gestiones con el doctor Carvajal en el ministerio de salud y bueno, logramos que se vacunen estas personas, con lo cual nosotros en nuestra localidad estamos cercanos a las 202 y entre las que fueron a colocarse a Rosario al principio, las 50 que tenemos aquí en la localidad que están vacunando hoy, más las 120 que hemos conseguido que el personal de APREPA se vacune en Rosario, hemos logrado una cantidad muy importante que cubre a todo el personal de salud de la localidad. Así que nos pone muy contentos de poder avanzar tan rápido en poder proteger al personal de salud pública y privada en la localidad. ¿Esto es el 100% entonces de todo el personal de salud de la localidad que está vacunado? Así es, solo nos queda afuera de esto el personal de farmacia que por disposición del Ministerio de Salud nos indicaron que por el momento no, que ya nos van a decir en qué momento se deben vacunar, pero el resto con esto en esta semana va a estar todos vacunados. No todas las localidades han podido vacunar el 100% del personal de salud. Sí, la verdad que nos pone muy contentos, lo charlábamos con el doctor Carvajal, esto es un poco la importancia y ratificar la importancia de tener un médico abocado a estos temas que hoy le permite al resto del sanco trabajar con normalidad, atender los casos habituales, clínicos, de urgencia que atendían y hoy hay un profesional abocado no solo a atender los casos de COVID, dengue, sino también a toda la campaña de vacunación. Es decir, esto es un principio de un programa de vacunación que viene trabajando con el Ministerio mucho más grande cuando se llegue a vacunar a la población objetivo va a hacer inclusive mucho más trabajo. Pero bueno, la verdad que nos reconforta hacer bien el trabajo, nos reconforta que el personal de la salud esté vacunado. Bueno, y nos reconforta que el Ministerio de Salud haya atendido los pedidos que hemos hecho de San Jerónimo, tanto del sanco como de la comuna, para hacerles ver la cantidad enorme de personal de la salud que teníamos para vacunar. Y bueno, como te decía recién, 200 dosis en apenas dos semanas nos ponen realmente contentos de haber hecho la gestión y que hayan llegado a buen puerto. En el sanco están vacunando en este momento a qué cantidad de personas? Hoy estamos vacunando aproximadamente son 35 personas, hoy, hoy por hoy. Hoy nos está quedando un remanente de vacunas de 15, más o menos 15 vacunas, que eso es, lo vamos a tener que hablar con la gente del Ministerio para ver a quién van dirigidas. Estimamos nosotros que esas vacunas ya entrarían en la población objetivo de mayores de 70 años, pero bueno, tenemos que ver porque por ahí puede quedar algún remanente de personal de salud en localidades vecinas sin vacunar y bueno, nos mandarán para acá para si nosotros podemos vacunarlos. ¿Los docentes están en alguna lista como para ser vacunados en algún momento? ¿Hay alguna información oficial del Ministerio? Por el momento no la tenemos, nosotros hay una comunicación permanente entre el doctor Carvajal y la autoridad del Ministerio de Salud y bueno, cuando estén y estén las vacunas, obviamente los vamos a vacunar. Doctor, ¿hay alguna novedad con respecto a esto? No, fechas exactas no tenemos en cuanto a vacunación de personal docente, pero bueno, sí, obviamente, estamos siempre atentos, acá el SAMCO ya está preparado con un equipo que se dedica a vacunación, cuando nos digan que se inicia la vacunación al equipo docente, iniciaremos de inmediato cuando nos lleguen las vacunas. ¿Tienen algún registro de cuánta es la población de riesgo que hay en la localidad con que necesitan ser vacunados con urgencia? Según estábamos hablando con el Presidente Comunal, hay más de 500, 600 personas a vacunar mayores de 60 años, así que sí va a ser un plan, hay que abordarlo con un plan estratégico bastante importante porque es mucha la cantidad de gente a vacunar. Nosotros tuvimos una primera etapa con 30 dosis que era para el personal diario de crítica, que ya se empezó a cumplimentar, es más, algunos ya están recibiendo la segunda dosis y en esta segunda etapa, que es para el resto del personal, son aproximadamente 120 personas que van a vacunarse en Rosario. Bueno, esta es una novedad que genera tranquilidad, podemos decir de alguna manera. Sí, uno, a ver, tiene que seguir trabajando con el mismo protocolo y con el mismo cuidado, pero sí, por supuesto que genera mucha más tranquilidad para el personal y para los pacientes y familiares de pacientes. ¿Ha tenido algún caso positivo dentro de APREPA? Nosotros el año pasado tuvimos un brote, tuvimos un brote, estoy hablando de pacientes, personal, un montón, pero bueno, se licenció siempre oportunamente y tuvimos un brote que lo pudimos controlar rápidamente por suerte en dos semanas y después luego de ese brote no tuvimos ningún caso más. Sí tenemos un área de aislamiento respiratorio donde todos los pacientes donde hacen algún registro febril con un cuadro respiratorio van a esa área de aislamiento, los hisopamos y determinamos cómo seguimos y todos los pacientes cuando ingresan, ingresan en aislamiento respiratorio durante el periodo de incubación y después recién transcurrido ese periodo pasa al área general.